¡Vamos! 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 ¡Esto no es el gobierno solo para que nos vayamos! Inconformes con las reformas que pretende hacer el presidente Gustavo Petro, las miles de personas que salieron a marchar en Medellín llenaron una de las principales calles de la ciudad, donde actores políticos como Federico Gutiérrez también asistieron a la manifestación. Lo que vemos es una insatisfacción ciudadana a nivel generalizado en todo el país y Medellín no es la excepción y por eso yo estoy aquí marchando, acompañando a la gente y bueno, diciendo que Colombia no va bien y que Colombia debe reenrutarse rápido, una nueva ruta que le permita salir de esa polarización. Banderas de Colombia, carteles, arengas y consignas en contra de varios actores políticos del país también hicieron parte de la marcha. No queremos seguir siendo con todos esos problemas y no queremos hacer parte de Venezuela con esas mismas dificultades, no queremos ser los mismos. A la manifestación se sumaron reservistas de las Fuerzas Armadas y varias asociaciones de empresarios. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!